Aunque ya era adulta, recién empezaba a explorar mi vida social. No te imaginas todo lo que pasé para sentirme mujer y sabes a lo que me refiero. Pero antes de continuar, suscríbete, que es gratis y nos ayudas mucho. Tenía ese deseo que todas mis amigas ya habían satisfecho. Sí, era mi primera vez, pero tenía unas ganas inmensas de vivir la experiencia, esas ganas que te llevan a hacer cosas traviesas. ¿Qué hacer cuando estás en tu cuarto y no tienes novio? Bueno, si eres como yo, eliges la opción más atrevida. ¿Recuerdas esa sensación de la secundaria, llena de hormonas y deseos incontrolables? Así me sentía yo. Todas mis amigas ya lo habían hecho y yo me sentía como la última virgen del planeta. No es que estuviera desesperada, pero tenía mucha curiosidad. Así que, un día, decidí ir tras lo que tanto deseaba. ¿Mi plan? Invitar a casa a ese chico de mi clase, el que siempre andaba tras de mí como un cachorrito. Sí, ese que siempre hacía mis tareas y que yo ignoraba. ¿La excusa? Estudiar un tema que supuestamente no entendía. Claro, podría haberlo buscado en Google, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Además, tenía que admitir que el chico no estaba nada mal. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con alguien que ya estaba loco por mí? Lo llamé, le puse mi mejor sonrisa de chica inocente y le pregunté si quería venir a mi casa a estudiar. Por supuesto, el pobre cayó en mi trampa de inmediato. No es que fuera una mala persona, pero disfrutaba un poco jugar con sus sentimientos. Estábamos en mi habitación, él tratando de explicarme algo de matemáticas y yo, bueno, yo tratando de disimular mis verdaderas intenciones. La verdad es que el tema no me importaba en absoluto. Sólo podía pensar en acercarme a él y en cuanto deseaba estar más cerca. Pasamos un buen rato estudiando, pero en realidad hablábamos más de tonterías, coqueteábamos y nos mirábamos con una intensidad mayor a lo habitual. Recuerdo que en un momento dado, mientras él intentaba explicarme por enésima vez un tema, le pregunté directamente si le gustaba. No fue la forma más sutil, pero ¿a quién le importaba la sutileza en ese instante? Su respuesta fue un tanto tímida. Balbuceó algo sobre considerarme una gran amiga y no querer arruinar nuestra amistad. ¿En serio? ¿Amigos? ¿Qué clase de amigos se quedan solos hasta tarde en la noche, hablando de todo menos de matemáticas? Decidí no presionarlo, pero tampoco me rendí. Empecé a hacer chistes con doble sentido, esos que insinúan más de lo que dicen. Él se rió nerviosamente, sin saber bien cómo manejar la situación. Sin embargo, pude verlo en sus ojos. Él quería lo mismo que yo, aunque era un poco tímido. Entonces, sin previo aviso, me acerqué y le di un beso. No fue un beso apasionado, sólo un beso en la mejilla para agradecerle por ayudarme a estudiar. Era una excusa para ver su reacción. Pero él no se apartó, al contrario, se acercó más, como esperando que yo tomara la iniciativa. Y así continuamos, jugando y riendo como jóvenes enamorados. La tensión entre nosotros aumentaba, como si estuviéramos a punto de explotar en cualquier momento. Pero nos contuvimos, al menos por un rato más. Después de un momento, dejamos de estudiar y decidimos tomar un descanso, aunque en realidad era sólo una excusa para que él no se fuera y yo pudiera quedarme con él. Fue entonces cuando comenzamos a coquetear. Las risas cómplices y los gestos juguetones se hicieron presentes, anticipando lo que podría suceder. Nuestra conversación tomó un tono diferente. Cada palabra y cada mirada parecían insinuar nuestros deseos mutuos. Estaba decidida a dar un paso más y dejar que la atracción entre nosotros se manifestara de forma más evidente. Sin embargo, justo cuando estaba lista para actuar, escuché el sonido de la puerta de la casa abriéndose. Mi frustración fue enorme al darme cuenta de que era mi madre quien había llegado. De inmediato, mi plan se vino abajo. Sabía que no podía permitir que mi madre nos encontrara en esa situación. Sería demasiado obvio y seguramente se daría cuenta de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Con una mezcla de frustración y decepción, decidí que era mejor dejarlo para otra ocasión. Le agradecí a mi compañero por haber venido y le dije que continuaríamos estudiando otro día. Traté de ocultar mi decepción tras una sonrisa, esperando que él no notara mi cambio de ánimo. Era difícil contener las emociones que tenía dentro, pero sabía que era lo mejor en ese momento. Con un gesto de despedida, cerré la puerta tras él, quedándome sola con mi frustración y mi plan fallido. A pesar del contratiempo, no estaba dispuesta a rendirme. Esa noche, me quedé con un profundo anhelo de algo más. Quería dejar de ser la virgen de la universidad. La idea de seguir ignorando mis necesidades era insoportable. Así que, esa misma noche, le envié un mensaje a mi compañero. Le sugerí que viniera a mi casa al día siguiente, con la excusa de seguir estudiando. Todos los días, mi madre se iba a trabajar y yo me quedaba sola en casa después de regresar de la universidad. Era la oportunidad perfecta para estar a solas con él. La idea de hacerlo me llenaba de nervios. No sabía cómo sería o si me iba a gustar, pero estaba decidida a arriesgarme. La posibilidad de dejar de ser esa chica inocente era demasiado tentadora. Después de acostarme con mi plan frustrado, pasé la noche pensando en travesuras. Mi mente estaba llena de fantasía sobre lo que podría suceder al día siguiente. ¿Y si no me gustaba? A pesar de mis dudas, estaba decidida a vivir ese momento tan anhelado. Al día siguiente, tras regresar de la universidad, me preparé para lo que estaba por venir. Mi madre, como siempre, estaba trabajando. Una sensación de anticipación y nerviosismo me invadió mientras cerraba la puerta. Decidí actuar rápido, sabiendo que tenía poco tiempo antes de que mi compañero llegara. Me apresuré a tomar una ducha rápida. Mientras el agua caliente caía sobre mí, mi mente no dejaba de pensar en lo que estaba por suceder. Salí de la ducha con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente de que cada minuto me acercaba más a ese momento. Me sequé rápidamente, me puse ropa cómoda pero atractiva, y fui a la sala de estar a esperarlo. El tiempo parecía pasar más lento mientras lo esperaba. Cada sonido fuera de la ventana me ponía nerviosa. Cuando el timbre sonó, mi corazón se aceleró. Sabía que ese día marcaría el inicio de algo nuevo y emocionante, algo que había esperado con ansias durante mucho tiempo. Lo hice pasar y nos sentamos juntos en la sala. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación mientras nos acomodábamos. Ese día, estaba decidida a que algo ocurriera entre nosotros. No quería seguir esperando a que las cosas sucedieran por sí solas. Con cada minuto, la tensión entre nosotros aumentaba. Las miradas y los roces accidentales eran suficientes para mantener el ambiente cargado de anticipación. Sabía que ambos deseábamos lo mismo, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Decidí tomar la iniciativa. Con un suspiro nervioso, me acerqué un poco más a él, buscando su mirada intensamente. Nuestros ojos se encontraron y supe que era el momento adecuado para actuar. Con un movimiento decidido, me acerqué más, sintiendo la tensión entre nosotros. Su mirada se volvió más intensa. Reflejando la misma necesidad que yo sentía. Sin decir una palabra, nos acercamos lentamente el uno al otro, dejando que todo sucediera en ese instante. Nunca pensé que sería tan bueno ni que mi amigo fuera tan experimentado. La mejor parte fue cuando, motivada por las experiencias que mis amigas me habían contado, entregué lo más pequeño que tenía atrás. La sensación fue mucho más extraordinaria de lo que había imaginado, superando todas las historias que había escuchado. Me di cuenta de todo lo que me había perdido hasta entonces. Debo confesar que fue un momento increíblemente hermoso, una experiencia completamente nueva para mí. Sentí como si el tiempo se detuviera mientras vivíamos ese instante. Fue sensacional, tal como mis amigas lo habían descrito. Sin embargo, ninguna descripción podría capturar la magnitud de las emociones que experimenté. La sensación de la primera vez era mágica. En ese momento, todas mis dudas y temores desaparecieron, reemplazados por una profunda alegría. Era como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, algo que me transformaba en una mujer. Ese momento quedará grabado en mi memoria para siempre como un recordatorio de la belleza y la intensidad del amor y la pasión. Marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, una que estaba decidida a explorar y disfrutar todas las maravillas que el amor tiene para ofrecer. Aunque al principio estaba nerviosa, debo admitir que disfruté cada instante de esa experiencia. Sentir su presencia, su cercanía, su aliento, todo eso me llenó de una sensación de felicidad y plenitud que nunca había experimentado antes. Todas mis preocupaciones y ansiedades desaparecieron. Me sentí libre, entregada completamente a la experiencia. Fue una vivencia grandiosa, una que siempre recordaré con cariño. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al permitirme vivir esa experiencia. Mi primera vez no fue con mi novio, como suele ser común para muchas chicas, pero eso nunca fue relevante para mí. Lo único que deseaba en ese momento era disfrutar plenamente. Sé que para algunas personas la idea de tener su primera experiencia con alguien que no es su pareja puede ser desconcertante o incluso mal vista. Sin embargo, para mí, lo más importante era sentirme segura, cómoda y lista para dar ese paso, independientemente de con quien sucediera. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre mi experiencia. ¿Creen que estuvo bien hacerlo con alguien que no es mi pareja? ¿O consideran que la primera vez debería ser con la pareja? Estoy interesada en conocer sus opiniones, así que por favor déjenme sus comentarios. Ese momento quedará grabado en mi memoria para siempre como un recordatorio de la belleza y la intensidad del amor y la pasión. Marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, una que estaba decidida a explorar y disfrutar todas las maravillas que el amor tiene para ofrecer. Aunque al principio estaba nerviosa, debo admitir que disfruté cada instante de esa experiencia. Sentir su presencia, su cercanía, su aliento, todo eso me llenó de una sensación de felicidad y plenitud que nunca había experimentado antes. Todas mis preocupaciones y ansiedades desaparecieron. Me sentí libre, entregada completamente a la experiencia. Fue una vivencia grandiosa, una que siempre recordaré con cariño. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al permitirme vivir esa experiencia. Mi primera vez no fue con mi novio, como suele ser común para muchas chicas, pero eso nunca fue relevante para mí. Lo único que deseaba en ese momento era disfrutar plenamente. Sé que para algunas personas la idea de tener su primera experiencia con alguien que no es su pareja puede ser desconcertante o incluso mal vista. Sin embargo, para mí, lo más importante era sentirme segura, cómoda y lista para dar ese paso, independientemente de con quién sucediera. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre mi experiencia. ¿Creen que estuvo bien hacerlo con alguien que no es mi pareja? ¿O consideran que la primera vez debería ser con la pareja? Estoy interesada en conocer sus opiniones, así que por favor déjenme sus comentarios. Si te gusta este contenido, suscribirte que es gratis y nos ayudas bastante.